Vengo de esas calles No tengo temores Ni mil tempestades Se llevarán mis huellas De malditas calles Recorrer las negras botinas Y conseguir las fuentes esteriles De malditas calles Recorrer las negras botinas Y sentir la tormenta Y tragan frío Y sereno Si te dices que se divocan En mi cerebro Y hasta que se termine la luz Seguiremos buscando Volar mis heridas Nunca terminaremos de caer No somos atraídos por la gravedad Somos los gusanos Verdaderos dueños De esta tierra Este mundo es el oro No somos atraídos por la gravedad Nosotros no somos atraídos por la gravedad Solo no somos atraídos por la gravedad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.